Un motociclista muerto y dos policías heridos deja accidente en Aguas Blancas. En la vía que del corregimiento de Aguas Blancas conduce a Bosconia, un motociclista perdió la vida y dos patrulleros de la policía resultaron heridos en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas dos motocicletas y un automóvil. De acuerdo con las autoridades, al parecer el conductor de la moto invadió el carril por donde se desplazaba otra moto y un carro, generando el siniestro a la altura del kilómetro 75 del tramo en mención. En hechos ocurridos la noche del pasado domingo, la persona fallecida en el lugar fue identificada como Pedro Orozco, de 70 años. Los uniformados que registran fracturas en brazos y piernas están adscritos a la estación policial de Aguas Blancas, siendo trasladados a un centro asistencial. Unidades de criminalística de la policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver de Pedro Orozco para la respectiva necropsia. Según reportes iniciales, el conductor de la moto que ocasionó el accidente presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Las autoridades han insistido en el acatamiento de las normas y conducir con prudencia a fin de evitar que se sigan presentando tragedias viales en el departamento del Cesar.